Aquí presentamos los 5 mejores cambiadores portátiles para bebé. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Bolso cambiador portátil para bebé. Man no ofrece una mesa para cambiar pañales muy funcional, portátil y también plegable. Es un dispositivo excepcionalmente útil para alterar a su bebé fuera de la residencia. Además de eso, lo mantendrá alejado de termitas, gérmenes y bacterias. De hecho, ha sido elaborado con productos seguros y de alta calidad. Cuenta con 3 áreas para que puedas llevar organizados los accesorios de tu bebé. Es plegable y se asemeja a un lindo bolso de mano. Número 4. Iadier Tech Almohadilla de Cuna Impermeable para Bebé. Iadier Tech suministra una excelente mesa transformadora móvil para bebés. Es una manta grande a prueba de agua que usa seguridad contra gérmenes, acaros y bacterias cuando transforma el pañal de su bebé fuera de la residencia. Ha sido elaborado con bambú y con algodón 100% natural, por lo que es suave y ciertamente no maltratará la piel de su hijo. Es resistente, duradero y no acumula malos olores. Fácil de lavar. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Orgomido Cambiador Portátil de Pañales para Bebé de Alta Calidad. Orgomido utiliza una mesa transformadora móvil para niños de primera calidad, ya que tiene pequeños detalles de terminación que la distinguen de varias otras mesas cambiantes. Es un acierto como regalo para un recién nacido. Es muy fácil de limpiar y absolutamente resistente al agua. Los productos con los que realmente se ha elaborado están libres de riesgos porque no son tóxicos, además son resistentes y tampoco retienen olores negativos. Número 2. Pomelo Best Cambiador Portátil de Pañales para Bebé Impermeable. Pomelo Finest ofrece una excepcional mesa para cambiar pañales portátil. Proteja a su bebé de las bacterias y también de las bacterias cuando necesite alterar su pañal fuera de la casa. Es cómodo, ya que viene acolchado. Ha sido elaborado con materiales de alta calidad, resistentes que no dañan el medio ambiente ni la piel del bebé. Además, cuenta con múltiples bolsas para que puedas mantener organizados los accesorios de tu bebé. Es completamente impermeable. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Lekebabi Portátil Cambiador Plegable. Lekebabi ofrece una práctica mesa de transformación infantil portátil y plegable, para garantizar que su bebé esté lejos de los gérmenes cuando necesite transformarlo fuera de casa. Es muy ligero y fácil de plegar, lo que lo convierte en un excelente aliado para tus escapadas de casa y viajes. Además, es extremadamente sencillo de limpiar, solo necesitas una toalla húmeda. Es ergonómico, ya que viene acolchado. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.